Decimal a fracción, por ejemplo, 0,35, ¿cómo lo paso a fracción? Lo pongo en números decimales, 35, y lo divido por un 1 seguido de tanto 0 como decimales tiene. Tiene 2, ¿no? Y ahora simplifico. ¿Entre cuánto se puede simplificar esto? Entre 5, ¿no? 7 partido 20. Vale, yo os he explicado esto. Ahora, dentro de una semana, ¿cómo sabéis lo que tenéis que hacer? Si nos acordáis, ¿cómo sabéis lo que tenéis que hacer? Mirando el qué. ¿Y tú crees que será suficiente? ¿Los vídeos? Sí, también. También. Uno. Para apuntar los pasos que hay que seguir, se sigue un algoritmo. Un algoritmo es un método para resolver un problema. Y yo apunto lo que tengo que hacer. Uno. En el numerador, se escribe en números sin decimales. Es que si yo no escribo esto, yo no sé lo que tengo que hacer dentro de dos semanas o tres semanas. Yo no me acuerdo. A lo mejor vosotros tenéis superpoderes. Yo no. En el denominador, un uno seguido de tantos ceros como decimales tenga. Y luego simplifica. Esto se llama algoritmo. Un algoritmo es una receta para hacer algo. ¿Receta de la paella? Pues es un algoritmo para hacer una paella. Y si yo miro esto dentro de dos semanas, digo, en el numerador, ah, sí, se escribe el número, vale, vale. Ah, tiene dos decimales, vale. Ah, y luego simplifico, bien, bien. Si no escribo esto, pues, y no me acuerdo, me tengo que meter los vídeos, buscar, ¿no? Si lo tengo todo apuntado, ¿eh? Para que voy a darle más vueltas. Esto es fácil, ¿no? ¿O no? Va, vamos por los divertidos. Esto se pone más divertido cada vez. Por ejemplo, Vamos a hacer como se pasa un número. Periódico puro a fracción. Porque lo hemos visto un decimal exacto. Este va a ser periódico puro. Por ejemplo, 0,6 periodos. ¿Qué fracción me da 0,6 periodos? ¿Qué? Tirititi, tiriti, tiriti, tirititi. ¿Qué hago? Yo no me acuerdo ahora mismo. ¿Qué había que hacer? Ah, sí, ya me acuerdo. Atención, Arturo, ¿qué voy a hacer? Al número le voy a llamar n. Número es n. Y ahora voy a poner, ¿cuánto sería 10 por n? 10 por n sería... ¿Cómo? ¿Y cuánto es 10 por 0,6? 6, 6 son infinitos. Hay infinitos 6. Y ahora le voy a restar números. Menos n. ¿Y n cuánto es? ¿Dónde está el truco? Que yo al restar esto menos esto, todo esto es 6. 6 menos 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Me van todos los decimales. Y me queda 6 menos 0, 6. Y 10n menos n es 9n. Truco, el truco es multiplicarlo por 10, porque al multiplicarlo por 10 te levanto los decimales y te queda un número. Y n sería, esto es como una ecuación, 6 partido 9. ¿Y 6 partido 9 si lo simplifico, qué me da? ¿Cuánto le doy 2? 2 tercios. Fijarse que si yo divido 2 entre 3, no cabe 0, 0, 6 por 3, 18 hasta 22. 6 por 3, 18 hasta 22. 6 por 3, 18 hasta 22. Eso no tiene fin. 0,6 periodo. Lo he dicho, que 0,6 periodo es 2 tercios. Entonces el truco es, lo voy a poner aquí, multiplicar el número por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tiene el periodo. y 2 restarle el número y 3 simplificar me vuelvo loco ahora me voy a volver loco ahora lo voy a hacer con dos números ¿qué pasa? ¿de qué? que porque hay ya 6 partido 9 y no es 6 partido 10 porque restaba aquí y ya 10N menos N 9N menos más preguntado ¿y qué pone ahí? tú me preguntas a mí, no a ella es decir, el profe a mí ¿vale? a mí me hace más guapo ¿qué pone ahí? ¿dónde? multiplicar el número por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tiene el periodo multiplico el número N ¿eh? ¿qué pone N decimales? no ¿por qué pone N decimales? por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tiene el periodo restarle el número y simplificar que divertido ¿esto es lo que ha dado hoy Xelio? ¿qué tienes que hacer tú? ¿y qué más? ¿y de la otra asignatura? no te voy a dar papelito lo vas a flipar venga, uno de dos ¿puedo hacer uno de dos? esto es como los magos tú me dices dos números yo te saco la fracción solo que esta magia es lógica yo te me diga y borro ¿y up for everybody? yeah vamos a ver un número que tenga dos decimales Alejandro dime un número dime un número no un número una cifra el 8 me hallaron otra yo hago lo que he dicho multiplico el número por uno no se ha ido tanto cero como decimales tiene este tiene dos decimales 100 por 0 65 ¿cuánto sería? siempre lo que tú digas ya corre la coma dos lugares uno y dos 65 coma 65 65 65 65 hasta que me aburra se te diera toda la tarde escribiendo 65 compra hay un papel higiénico y escriba 65 lo podría acabar y luego le resto el número que el número es 0 coma 85 65 65 65 bla 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 y ahora digo yo vamos a ver 100n menos n ¿cuánto es? 99 99 n y 65 65 menos 0 65 ¿cuánto es? ¿cuánto es? 85 entonces el número tiene que ser 85 partido de 99 que para mí que no se puede simplificar para mí que no se puede ¿se puede o no? ¿se puede o no se puede? yo creo que no ¿de esta forma? ¿la calculadora ¿tenéis vuestra calculadora por ahí? ¿no? ¿no? la mía por lo menos tú le das a ver este tiene un truco tú pones 85 partido de 99 le das al igual luego le das aquí y te la simplifica este ABC le da aquí y si se puede simplificar te lo pones simplificado y si no te lo das igual para que no lo sabíais lo que tiene cuando os compré un aparato tenéis que leer manual hay que leerse el manual ¿para qué? para aprender esas cosas ahí va ahí va ahí va que guapo es guapísimo guapísimo hay una manera mucho más rápido de hacer esto ¿vale? que a ti te dan un número yo que sé más difícil todavía 0,356 periodo pues tú pones número partido tanto 9 como decimales tengas se acabó pimba más rápido pones número y abajo tanto 9 como decimales tiene tiene 3 decimales pone 3 9 ¿eh? fíjate que siempre que resta aquí me da 9 9 antes me da 9 ahora me da 99 pues como siempre le resta el número esto es un arreglato rápida para hacerlo ¿sí o no? ¿por qué no os la he enseñado antes? porque quiero que penséis y porque tengo un mal ese eso es así yo quiero que la gente piense ¿habéis quedado con esto o no? ¿esto después simplificar? ¿seguro? sí no no se puede ¿otro que va a salir en YouTube? adiós ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?